Va a salir por esa puerta caminando porque este es mi pueblo. Y aquí no se le va a quedar mal a nadie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el muño? Son tus motos peleando. Va a salir por esa puerta caminando. Y el que me toque uno, ¿quién me va a tocar? Yo soy de este pueblo. ¡Eh! 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 Siete años instalando un proyecto de nación. Usando la plataforma de Sabanacán de Boyajas. Aquí no hay cuando queden para nadie. ¡Su cuento está garantizado! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡En third estrés! ¡Inseñoro con un joven que salió con sueños de un municipio! Tanaldad de Boyajas, muy desesucionado. ¡Y vamos a ir con estos proyectos! ¡O медgen cardiaque, casa varas, vienen grandes empresas! Y en la pobreza, y en la prosperidad, los hombres tuvimos reunidos con el que se ha interesado por saber la gran teoría. Y el primer proyecto que le entrega es la gran teoría, que lo que le da al mundo. El mundo con él es la gran teoría. ¡El mundo! ¡Ese ladrón! ¡No me lo sé si no, pero! ¡Ese delincuente! Un delincuente, wikin, ¿cómo es bien? Mantequillo, un ladrón. ¿Por qué? Pues porque no le da los cuartos a la gente. Pero él dice que está cumpliendo. ¿Con quién? ¿A dónde está? No está cumpliendo con nadie. ¡No hay forma humana para no caerle mal a nadie! ¡Mentira, no se lleve! ¡Está cumpliendo, está cumpliendo! ¡Va a cumplir, tranquilo! ¿Cuánto te debe a nadie? A nadie. No, no me debe. Pero me debe a mi hermana. Vamos a esperar a que se haga bien. Pero mi hermana se le cumplía y no le ha pagado. ¿A tu hermana cuánto le debe? ¿Un millón y pico? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde el lunes, el lunes, el lunes? Real, real, real. Se le cae el techo encima, mantequilla. ¡Oh, che! Llegó balón, llegó balón, llegó balón sin pelo en la lengua. Mira, puede ser el Mesías, puede ser lo que sea, pero cuando te cae la prensa, las redes, la televisión, las radios, cuando te cae todo el mundo encima, es difícil que tú tengas un negocio que progrese. Y más el de mantequilla, que para poder sobrevivir tiene que tener personas inyectándole dinero diario, 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 diario. Y como muchas personas han dejado de inyectar y de dar dinero, este muchacho en mantequilla, me olvido el nombre, mantequilla está quedando mal. Supuestamente mantequilla no está entregando ya el dinero. Supuestamente ya hay muchas personas que están pidiendo que se le venció su fecha y no le han dado nada de mantequilla y se tienen que esperar porque tenemos que esperar que lleguen socios y comiencen a meter y comiencen a aportar real, real, real. Pero no es un secreto que nadie en esta vida, nadie, ni siquiera un banco puede darte a ti, doblarte una cantidad de que en 15 días es imposible. Lo suma, lo reta, lo divide y todo. Pero lamentablemente tenemos un pueblo en RD, un pueblo careciente de todo, principalmente de educación, principalmente de lectura, principalmente de orientación. Entonces cae en este juego de yo te doy mil y tú me he dado mil. Y eso no es verdad. Como quiera que lo pongan, es pirámide porque necesita gente que esté poniendo dinero para ello dar. Pero a la corta o a la larga, mantequilla va a salir sin ganancias o para él tener ganancias, tiene que liquidarse con todo. Mi gente, queremos mantequilla, le tenemos mantequilla, cariño a este muchacho, pero ese negocio no va para parte porque lamentablemente ningún banco del mundo duplica ninguna cantidad en 15 días. Eso es imposible, a menos que sea una pirámide que lo han hecho aquí. Sí, lo han hecho. Hubo aquí un americano que hizo un banco de eso de ahorro para que la persona esté metiendo su dinero y el tipo se liquidó. Creo que eso con mil y pico de millones de dólares. Le echaron cadena perpetua, creo que fue mil y pico de millones de dólares le tumbó ese señor y él tenía un banco. Él no era así de que dame los chelitos en la mano. No, él creó una asociación, él creó una asociación bancaria aquí en Estados Unidos y todo el mundo le estaba dando sus millones con esa misma teoría. Y llegó un momento donde ya no podía dar nada y se liquidó con todo, se liquidó y toda esa persona que pusieron todos sus millones en la mano de ese individuo, este lo perdieron todo. Hubo personas que pusieron todas sus propiedades, todas sus fortunas en la mano de ese señor y ese señor de aquí no me acuerdo el nombre. Voy a buscar la historia de él para publicársela. Se liquidó con todo mantequilla, consejito de Malón para ti. Tú tienes una popularidad. Oye, llévate de los consejos de Malón o vas a fracasar real. Mira esto. Tú tienes una popularidad ahí en Sabana Grande de Goyal, gigante, fuerte. Suscríbete como candidato, como diputado o como senador y vas a ganar seguro porque la gente te apoya ahora. Oye, tumba ese negocio de que de 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 coger para dar. Declárate en bancarrota y dile a la gente que los bancos te han rechazado, que los bancos te cerrarán la cuenta y que por eso tú no has podido cumplirle. Y suscríbete como senador o diputado para que tenga una seguridad y un futuro. Ok, porque en este negocio de darme para para adelante no hay nada para tú ganarle. Tienes que estafar y si tú estafas ya ahora mismo las autoridades están esperando. Están esperando la primera persona que vaya y te denuncie. Real, las autoridades están esperando la primera persona que vaya y te denuncie para echarte el guante. Porque toditos saben que eso es una 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 trampa, que eso es un sueño, que eso no es una realidad de dame para duplicarte. Eso no existe en ningún lado de la bolita del mundo y lo que lo han hecho es para quedársele con todo la gente. Lamentablemente. Qué dice el público aquí? Aquí está una plataforma del público. Qué dice el público? Piensa tú que Mantequilla tiene un truco extraterrestre para duplicar el dinero o piensa tú que esto es una pirámide con fecha de vencimiento? Qué dices tú? Mantequilla debería alitarse como diputado senador de su provincia? Ah, ganaría, votaría tú por Mantequilla? Dónde está la gente de Samana Grande de Bendegollá? Votaría tú por Mantequilla para 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 diputado, para senador? Hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes, pero de verdad es que el rancho se está cayendo y en cualquier momento hay que salir corriendo. Lady Banda.